Cuando los Patriotas ganaron su tercer Super Bowl en cuatro años en la temporada del 2004, derrotaron a las Águilas de Filadelfia. Así que ahora, mientras se dirigen a su tercer Super Bowl en cuatro años, se trata nuevamente de los Eagles. Gran trama a seguir. Finalmente una batalla de corebacks entre Tom Brady y Nick Foles favorece a Nueva Inglaterra.